¿Qué tal? Nos encontramos en el curso de especialización en economía verde y circular organizado por la Junta de Extremadura en colaboración con la Universidad de Extremadura. Un curso que pretende acercarnos a la realidad de sectores como son el de la economía verde y circular de absoluta actualidad y que sin lugar a dudas están marcando la pauta de por dónde deben ir, dónde tienen que ir los sistemas económicos, tan europeos, nacionales y por supuesto el de la comunidad autónoma de Extremadura. Muy ligado a todo el tema de la economía está la investigación y para hablar de investigación, de desarrollo tecnológico y de innovación en el área en especial de la agricultura y la ganadería, hoy contamos en este curso con la presencia de Jerónimo González. Pero antes de dar paso, como siempre, a la presentación de Jerónimo, una breve nota sobre su currículum. Jerónimo es doctor ingeniero agrónomo. En la actualidad es director científico del Instituto de Investigaciones Agrarias de la finca La Orden Valdesequera de Cicites. Forma parte del equipo investigador en cultivos no alimentarios, cultivos energéticos, cultivos ricos en fibra y su aprovechamiento para la obtención de biocombustibles y bioproductos. Y también forma parte del grupo de investigación Grupo Aprovechamiento Integral de Residuos Biomásicos y Energías Renovables. Como responsable de la línea de investigación en biomasa y bioproductos. Ha realizado varias publicaciones en revistas científicas de prestigio y ha participado en numerosos proyectos de investigación, tanto de ámbito regional, nacional como europeo. Os dejamos ya con la presentación de Jerónimo en este curso de especialización en economía verde y circular. Hola, soy Jerónimo González, investigador del Instituto de Investigaciones Agrarias Finca La Orden Valdesequera del CICITES, Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura. Hoy vamos a hablar de investigación, desarrollo tecnológico, investigación e innovación en agricultura y ganadería dentro de la iniciativa Extremadura 2030 Economía Verde y Circular. La ponencia está estructurada de tal manera que vamos a analizar todos los objetivos que hay a nivel global, a nivel mundial, Naciones Unidas, la FAO, y luego pasaremos a la Unión Europea con objetivos de economía verde, la política agraria común y el Green Deal, el Pacto Verde. Por último, nos centraremos en nuestro país, en España, investigación, desarrollo e innovación en agricultura y ganadería a nivel nacional y por último pasaremos a nivel regional, en Extremadura y sectorial. En la diapositiva podemos ver un ensayo de variedades de pimiento con fines ornamentales. Ahí podemos ver distintos colores del fruto, desde rojos, intensos, naranjas, amarillos, hasta morados e incluso negros. Eso permite que nuestra agricultura, nuestra ganadería, puede llegar a obtener valores, en este caso es para ornamental, pero podemos seguir actuando en investigación, desarrollo e innovación para alimentos, para partes que no son alimentos e incluso para fines, pues, para hacer ramos a partir de pimientos. Como he dicho anteriormente, empezamos con la FAO, Food and Agriculture Organization, la Organización de Alimentación y Agricultura a nivel de Naciones Unidas, Organización de Naciones Unidas. ¿Cómo influye en nuestra investigación y desarrollo posterior en agricultura y ganadería? Pues, aquí lo vamos a ir viendo. Bioeconomía sostenible y circular. ¿Cómo lo conseguimos? Asegurando la alimentación y la nutrición. Tenemos que fijarnos en los problemas que tenemos en la actualidad con cultivos y ganaderías intensivos, pero también la pesca, que son insostenibles. Tenemos la investigación y la innovación, tiene que centrarse en conseguir que esa intensificación sea sostenible, para producir alimentos, que sea un consumo responsable y que empecemos a utilizar cada vez más alimentos ricos en proteínas, pero que tengan una menor huella en el medio ambiente. Además, bueno, aquí tenemos un ejemplo que estamos estudiando, por ejemplo, en la finca La Orden, se trata de quinoa, un cultivo rico en proteínas, que estamos estudiándolo, porque se da en nuestras condiciones en Extremadura perfectamente, tanto en secano como en regadío, y que puede ser una alternativa más para nuestros agricultores. Seguimos con la FAO, que es lo que nos está indicando en cuanto al cambio climático, uno de los aspectos fundamentales para la misma CMAGIC en la actualidad. Hay que ralentizar ese cambio climático y la pérdida de biodiversidad que tenemos, que eso conlleva. ¿Cómo? Pues manejando de forma sostenible nuestra tierra, los bosques, el agua, y toda la biodiversidad que hay dentro de ella, como objetivo fundamental que tenemos que persiguir. Pues reducir la dependencia de combustibles fósiles, estamos hablando de petróleo, de carbón, como con energías renovables, y reducir también los residuos de alimento y basura, que sean lo mínimo posible, porque nos están dando unos problemas muy graves en nuestro medio ambiente. Ahora estamos viendo un prototipo de un biodigestor que persigue llegar a la economía circular dentro de una granja de porcinas, granja de cerdos. En este caso lo que hace es que coge las deyecciones, los purines, que se llaman, y los hace una digestión sin aire, una digestión en aerobia, y obtiene biogás. Ese biogás es rico en metano, del cual podemos obtener energía, pero además nos prepara ese purín para poderlo utilizar mejor como biofertilizante. Es decir, estamos cerrando el círculo, que es lo que vamos buscando. Por un lado tenemos energía y por otro, biofertilizante. Además, ¿qué nos dice la FAO? ¿Qué nos está marcando para nuestra IMAX de magia en agricultura y ganadería? Que la gobernanza tiene que ser con bioeconomía circular y colaborativa. Tenemos que llegar a que la inclusión sea de lo local, lo regional y la sociedad civil. O sea, que intervengan todos en conseguir que la gobernanza sea efectiva. Los objetivos de desarrollo sostenible que nos marcan también están directamente relacionados con la bioeconomía circular. De hecho, la mitad están relacionados. El 2, por ejemplo, que es la agricultura sostenible, o el 12, que es un consumo responsable también. Pasamos, ya hemos visto a nivel global, a nivel mundial, cuáles son los objetivos a perseguir. Ahora vamos a centrarnos más a nivel europeo, la Unión Europea. O sea, crecimiento verde y economía circular dentro de la UE. Y, fundamental, que las materias primas que utilicemos sean renovables en la mayor medida posible, que la producción sea sostenible, que el consumo sea responsable y que reduzcamos al máximo los residuos y los que tengamos los manejemos bien. Para eso necesitamos eficiencia en los recursos y lo que se llama ecoinnovación. La Unión Europea tiene un paquete de economía circular, como podemos ver ahí, en el que hay propuestas legislativas, siempre buscando el crecimiento sostenible y que haya una transición hacia una economía más circular. Como mencionaba antes, la eficiencia de los recursos es fundamental. Ecoinnovación significa facilitar el crecimiento verde y la transición hacia una economía más circular, siempre lo mismo, que las materias primas no agoten los recursos de nuestro planeta. En la producción de alimentos, ¿cómo tenemos que actuar? Que sean más ecológicos, más verdes, que se apoya a las organizaciones y a las empresas que lo están haciendo, que el consumo, que el consumidor sepa cuáles son los productos más ecos y que, por supuesto, otra vez los recursos, perdón, los residuos sean los mínimos posibles y que los manejemos adecuadamente. Aquí hay un ejemplo claro de lo que puede ser esa forma de trabajar. Tenemos, por un lado, esos bioproductos que aparecen ahí, están hechos a partir de fibras vegetales, procedentes de residuos y de algunos cultivos, mezclados con bioplásticos. Podemos obtener distintos productos necesarios, bioproductos que se llaman necesarios para la sociedad, que van a ser renovables y, si es posible, biodegradables. Sustituimos, en este caso, plásticos que nos están generando muchos problemas en el medioambiente. Una vez que hemos visto el crecimiento verde, pasamos a ver cómo nos afecta la PAC y más de magí. Sobre todo, tenemos que pensar la post-2020, a partir del 2021. Centrada en una parte importante, la PAC, la Política Agraria Común, en beneficios medioambientales. Aquí tenemos nuestro planeta, donde vamos a obtener, vamos a hacer agricultura, vamos a hacer ganadería, pero también hacemos medioambiente. ¿Cómo? Bueno, pues tenemos nuestros bosques, tener bosquetes, los paisajes agrícolas que sean más adecuados. Esos beneficios son los que nos está pidiendo la Unión Europea a través de la nueva PAC. ¿En qué va a afectar, fundamentalmente, la nueva PAC? Al medioambiente y al clima. Tenemos que proteger nuestro medioambiente, mejorarlo. De hecho, la tercera parte de los objetivos de la PAC van en ese camino, en medioambiente y clima. Y además van a ir conectadas las legislaciones de la UE en materia de medioambiente y clima con la PAC y el resto de legislaciones. ¿Qué nos exige en la PAC? La agricultura ha conseguido que desde el 1990 al 2014 se reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero en un 21%. Hemos conseguido incrementar los rendimientos de nuestros cultivos significativamente, mientras que bajamos el uso de fertilizantes. Eso es fundamental y tenemos que seguir haciéndolo. Además, los hábitats de la fauna silvestre también se han ido mejorando durante ese tiempo y tenemos que seguir por ese camino. Es el que nos está marcando. Tenemos que seguir, como mencionaba antes, reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero, mantener nuestros recursos naturales lo mejor posible, suelo, aire y agua, porque todavía están bajo bastante presión, y incrementar la biodiversidad agraria y forestal, que de momento la tenemos muy baja. Hay que mejorarla. Aquí tenemos un cultivo nuestro extremeño, el garbanzo, que cumple con muchos de los objetivos que estamos hablando. En este caso se hace en tierras de secano y permite tener un alimento saludable con un alto contenido en proteínas, que podemos hacer aquí, en Extremadura, que se ha hecho tradicionalmente, y que tenemos variedades locales y variedades mejoradas y obtenidas en nuestro CICITES, y que en algunas zonas de nuestra región vamos a poder obtener un garbanzo de calidad, que incluso puede llegar hasta disponer de una indicación geográfica protegida. En eso se está trabajando. Seguimos con la PAC y hablamos de Medialmente y Clima, centrado totalmente en la nueva PAC en esos temas. Hay ejemplos, en el caso para el cambio climático, cómo reducimos ese cambio climático, cómo lo mitigamos, utilizando energía sostenible en nuestra agricultura, en nuestra ganadería, aumentando la resiliencia de los sistemas agrícolas que dependen del riego, utilizando variedades y cultivos que tengan menos necesidades de agua, ese es un ejemplo, y además es importante recompensar el mantenimiento de esa agricultura húmeda que tenemos en nuestra región. Aquí tenemos poliflor, un cultivo de invierno en nuestra región, en Extremadura, que cumple con, que aporta a esos objetivos bastante. Es un cultivo que se hace en invierno en nuestros regadíos. Seguimos en cuanto a biodiversidad, es fundamental, hemos dicho cambio climático, biodiversidad. Tenemos que potenciar los servicios ecosistémicos para tener aguas más limpias y tener menos cantidad de basura, de residuos, reducir al máximo posible la utilización de plásticos de un solo uso en la agricultura y los bosques. Aumentar la densidad de los elementos paisajísticos es fundamental también que en nuestra agricultura disponer de esos elementos paisajísticos y ser cada vez más respetuosos con la biodiversidad. Es una necesidad para nuestros agricultores. Aquí tenemos un ejemplo de un cultivo muy interesante que luego hablaremos de plantas aromáticas y medicinales, que es el orégano, puesto a la izquierda, está en una reforestación, mientras que en el centro aparece dentro de un cultivo intensivo de olivar. El orégano es una planta aromática de nuestra tierra que tiene unas cualidades muy interesantes y que puede encajar dentro de lo que podríamos llamar aromáticas de Extremadura. Dije antes también, dijimos que el Green Deal, el Pacto Verde, es una apuesta fuerte de la Unión Europea para conseguir que haya un crecimiento verde y que tengamos una economía muy eficiente en el uso de recursos y competitiva. Y con un objetivo final al 2050 es que las emisiones netas de gases de efecto invernadero sean nulas. El Pacto Verde es la hoja de ruta que nos está marcando la Unión Europea y lo que tenemos es que transformar los retos climáticos y medioambientales que tenemos en oportunidades en ámbitos políticos y en nuestro caso, en nuestra ponencia para la agricultura y la ganadería. El plan de acción es muy claro y persigue impulsar eficientemente los recursos mediante el paso de una economía limpia y circular, restaurar la biodiversidad y reducir la contaminación. Como decía antes, tiene que ser la Unión Europea aspira a ser neutra climáticamente en 2050 y actuando en biodiversidad, protegiendo el ecosistema con una de las acciones es de la granja a la mesa, es decir, facilitar que lleguen nuestros productos artícolas, nuestras frutas al consumidor directamente, en buenas condiciones, garantizando una calidad alimentaria sostenible. Como decíamos y como hemos visto antes, gracias a la PAC y a una energía limpia. Dentro del Panto Verde Europeo se marca claramente el Programa de Investigación e Innovación de la Unión Europea que comienza en 2021. Hay áreas críticas como el transporte, vamos a tener vehículos eléctricos pero también vamos a tener policombustibles, que esos combustibles sean renovables en la medida de lo posible. Por supuesto, también se incide en el Pacto Verde, en la bioeconomía circular, la construcción del medioambiente y la biodiversidad. Pasamos ya a la investigación y desarrollo en nuestro país y en Extremadura. A nivel nacional tenemos la Agencia Estatal de Investigación donde se presentan de forma competitiva proyectos de investigación, desarrollo e innovación y tenemos el Instituto Nacional de Investigaciones Agroalimentarias que se encarga directamente de toda la agricultura y ganadería. La investigación a nivel regional también tenemos proyectos regionales y hay un impulso claro a la investigación, desarrollo e innovación en nuestra región. ¿Cuál es el organismo que se encarga de la investigación, desarrollo e innovación en Extremadura en agricultura y ganadería? Pues es el CICITES, el Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura y en concreto dentro de él fundamentalmente el Instituto de Investigaciones Agrarias Finca La Orden Valdez-Equera. Como aparece, hay cuatro institutos en la actualidad que dependen del CICITES que lo vamos a ver ahora en Plasencia tenemos el más nuevo que es el CAEM Centro de Agricultura Ecológica y de Montaña tenemos en Mérida el ICMC el Instituto del Corcho la Madera y el Carbón Vegetal en Badajoz tenemos el INTAES el Instituto Tecnológico Agroalimentario de Extremadura y en Guadajira tenemos la sede del CICITES y el Instituto de Investigaciones Agrarias Finca La Orden Valdez-Equera. En este instituto hay distintas áreas de trabajo distintas áreas de IMAX-DMAXI y vamos a empezar a verlas. Primero el Biodiversidad Vegetal Agraria ahí tenemos ¿de qué se encargan? Los investigadores y tecnólogos del área de Biodiversidad Vegetal Agraria trabajan con cultivos PAN que son cultivos de plantas aromáticas y medicinales como el orégano que hemos visto antes y como vamos a ver algunas fotos más ahora y también de los espacios naturales que estamos viendo que la biodiversidad es fundamental esos paisajes que se vayan incluyendo en nuestra agricultura en nuestro campo ahí tenemos un ejemplo de cómo trabajan ellos es una reforestación en la que podemos ver mixta en este caso Kercinias Kercus y Pino también trabajan en plantas aromáticas y medicinales y hemos visto antes el orégano y aquí tenemos el tomillo blanco son unas aromáticas que son muy saludables y que se están fomentando su cultivo en nuestra región el área de pastos y cultivos forrajeros se encargan de los recursos fitogenéticos que tenemos en la región trabajan con pastos y cultivos forrajeros como pueden ser aquí tenemos a cabras pastoreando en una dehesa donde se ven altramuces también otra dehesa más en la que están con pastos mejorados y que son tréboles y en este caso el pastoreo son de ovejas el área de protección vegetal esta me gustaría destacarla porque hay investigadores y tecnólogos de tres centros del CICITES en concreto del CAEM del ICMC y de la finca La Orden y trabajan en fitopatología malergología y gestión de suelos resolviendo problemas de los agricultores extremeños y van desde problemas por ejemplo en este caso de malas hierbas en arroz se trabaja en campo pero trabajan también en cámara a nivel de laboratorio con esas plantas se estudian hongos en placas Petri a nivel de laboratorio y marcadores moleculares tecnología de marcadores moleculares o sea que el estudio va desde campo a laboratorio en el área de cultivos extensivos podemos diferenciar entre cultivos extensivos alimentarios y no alimentarios en el caso de los alimentarios están trabajando con quinoa antes vimos una foto muy bonita de variedades de quinoa trigos antiguos que también son muy interesantes porque se están recuperando esa agrodiversidad que teníamos resulta que los estudios que están haciendo tienen más proteína esos trigos antiguos tienen menos gluten por lo tanto son muy interesantes para el futuro las leguminosas son ricas son capaces de fijar el nitrógeno atmosférico como sabemos y por lo tanto son ricas en proteína y tenemos como ejemplos claros de nuestros secanos el altramuz y garbanzo el altramuz es también muy interesante y se estudia tanto para alimentación humana como alimentación animal ahí tenemos un ensayo que podemos ver de cereales de investigación desarrollo e innovación y aquí tenemos altramuces dentro de cultivos extensivos tenemos una parte no alimentaria que se encarga de biomasa biocombustibles y biogás estamos hablando de energías renovables y también obtener bioproductos a partir de cultivos y residuos ricos en fibra tenemos algún ejemplo aprovechar las podas en este caso de olivo no quemar en campo sino aprovecharlo para obtener energía y bioproductos el cártamo es un cultivo que se da rico en aceite que se da bien en nuestras condiciones de secano donde tenemos pocas alternativas de cultivo y el kenaf que es una planta que se cultivó el siglo pasado los años 50 y 60 en las vegas bajas del Guadiana con el objetivo de obtener sacos cuando vino cuando empezó a utilizarse los sacos de plástico se perdió este cultivo sin embargo es interesante se da bien en nuestra en nuestra región y podemos obtener bioproductos con las fibras vegetales que se obtienen de él el área de agronomía de cultivos leñosos y artículas es un área que trabaja en fruticultura horticultura olivicultura viticultura técnicas de cultivo riego tecnología para la sostenibilidad y fisiología de la producción vegetal y ellos trabajan por ejemplo aquí tenemos un ensayo de lechugas donde podemos ver las variabilidades que hay y lo que pueden ser aplicados directamente para nuestros agricultores este es un ejemplo de un día de campo aquí ponemos una dehesa con nuestro cerdo ibérico pero llama la atención la parte central porque vemos unas bellotas y es porque podemos hacer tenemos nuestra dehesa pero además podemos hacer cultivo intensivo de encinas y de alcornoques y en pocos años tener una alta producción y que podemos tener a la vez entonces nuestras dehesas tradicionales pero además disponer de sus cultivos intensivos perdón intensivos trabajo en campo también toma de datos referencia de toda la tecnología del cultivo fruticultura mediterránea también se trabaja a nivel de IMAXI en nuestra región con frutos secos con agricultura ecológica con biología reproductiva de frutales y aquí tenemos los que están centrados fundamentalmente nuestra higuera que tenemos el banco de germoplasma a nivel nacional aquí en nuestra región avellano almendro pecano albaricoquero ciruelo frambuesa en definitiva tenemos una serie de fruta de frutos que son muy interesantes y que caracterizan nuestra región el área de producción animal diferenciamos en rumiantes donde se hace producción y la producción sanidad animal y ahí tenemos por ejemplo la cabra verata que es fundamental en nuestra región para obtener esos quesos de cabra tan tan buenos y de esas características tan peculiares además tenemos nuestro vino también para queso las tortas y luego tenemos corderex con nuestro cordero y en el caso del cabrito también se está intentando hacer esa denominación dentro de producción animal también tenemos por supuesto la investigación por porcina y avícola en el caso de la porcina el cerdo ibérico que es uno de los más importantes en nuestra región elementos de la ganadería bueno y se va desde producción genética reproducción parasitología y nutrición aquí tenemos tres estirpes la lampiña torbiscal y la retinta en nuestras dehesas por último tenemos el área de calidad de carne y sistemas productivos que estudia vacuno y porcino y se trabaja desde la dehesa con el cerdo ibérico el estudio hasta el final hasta que llegamos a nuestro jamón ibérico que se estudia a nivel de I más D más I y nada más muchas gracias por atenderme que se estudia que se estudia la dehesa para que se estudia la dehesa la dehesa